¿Puedes llegar al punto de que está Silvina Luna hoy? Todos podemos llegar ahí. La justicia lo tuvo en la mano a Lotofsky tres veces. Y Lotofsky sigue de libre, las entechas no están firmes, no está inhabilitado y por lo tanto sigue operando. ¿Qué tenés en tu cuerpo? Una bomba de tiempo. Él me empezó a practicar a mí como si yo fuera Francis. Me usó como conejita de India todo el tiempo. No soy especialista en cirugía plástica, si es lo que me va a preguntar. Son siempre las mismas personas. Cuatro o cinco chicas que aparecen porque le encanta la cámara. Hizo muchas cirugías conmigo que nunca las había practicado antes. Puedo hacer cirugía porque soy médico y tengo matrícula de médico. Hicimos la biopsia porque para saber qué tenés en la cara, te sacan un pedacito y yo tenía puesto aceite de motocicleta. A mí siempre me dijo que me puso metacril con grasa. No, él creo que no le puso a nadie metacrilato. Creé que era polímero industrial, hecho por él. Claramente no sabía qué era. Es como un cemento que lo mezcla y no sé qué más le pone, que por eso es un veneno que vos tenés en el cuerpo y te trae tantas enfermedades autoinmunes. Muchísimos pacientes más con consecuencias en realidad de mala praxis de rotoki tienen cálculos renales y diabetes como tengo yo. Hay que aprender a convivir con un dolor 24-7. Me agarró la enfermedad del Guillain-Barré y no hay cura y nadie te lo puede sacar. Cuando le preguntan a la enfermera qué me pasa, por qué no siento esta parte, me dicen no, ahí cuando te estaba haciendo una lipo se llevó puesto un nervio. Mi vida se convirtió en ir a médicos y médicos y médicos. Era pasar de una sala, un estudio, una intervención a pasar a terapia. No sonrió de un lado, de este lado sonrió, mirá. Y me entero que tengo una silicona líquida, a raíz de esto me generó a mí una diabetes. Es silicona de lubricación de motores o la que se pone para dar brillo a un neumático cuando la vas el auto, esa es la silicona que se introducía en estas pacientes. Vas a hacerte un retoquecito en la nariz y salís hecho de ese quirófano todo lo que él te quiera hacer. Cuando estoy en el quirófano no había anestesista porque la chica me lo ayudaba, no me podía anestesiar, entonces él dice dejá, dejá y me anestesía él. Me despierto en medio de la cirugía con un dolor terrible y yo empiezo a decir ay, 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 y de golpe siento acá, en la parte de acá, cram, 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 cram. ¿Te despertás de la anestesia? Toda la espalda, todo acá, hasta acá y toda ensangrentada. Viene una enfermera, él nunca apareció, a las dos horas me da en el alta, así ensangrentada y descompuesta. Trece años después acá estoy, sigo sin sentir la cara, vos me enterrás de una aguja acá y yo no siento, esto está muerto. Pasaron días, yo seguía muy descompuesta, iba mucho al baño, que era lo que me extrañaba. Creo que me habrá aplicado algún diurético o algo, o el material que quizás el cuerpo lo estaba rechazando. Pregunté que me había colocado, dijo que era grasa. Receta un diurético, un antiinflamatorio. En el CEMIC entro con un grado de hipocalcemia. Es lo que le pasa a Silvina Luna. Me dijeron que estaba bastante complicada y le dijeron a Claudia que si me daba el diurético me moría en mi casa de un infarto. No me siento responsable por esto, pues no lo soy.